Los mexicanos en Toronto refrendaron su mexicanidad en Nathan Phillips Square con mariachis, baile folclórico, son jarocho, concursos de trajes regionales, bandas de rock y de blues, así como el tradicional grito de Dolores. Hace más de 15 años la promotora cultural y maestra de baile folclórico Hilda Panasiu, del Comité Organizador de las Fiestas Patrias, regula este evento con el apoyo del Consulado Mexicano y atrae a cientos de conacionales y los llamados Amigos de México. Con sombreros de charro o mariachi, paliacates, listones tricolores y trajes regionales, los mexicanos enriquecieron esta fiesta en el centro de Toronto. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Toronto, Notimex.